Patricia Portocarrero pasó a las filas de las casadas y estuvo acompañada por familiares y amigos más cercanos. En una romántica ceremonia, la actriz le dio el sí a su ahora esposo Fabricio Lava. Antes de irse a Estados Unidos, Mayra Goñi decidió estar presente en la boda de su madre televisiva. Recordemos que Mayra Goñi y Patricia Portocarrero fueron madre e hija en la serie Los Vilches. ¡Bravo! ¡Bueno, amigo! ¡Bravo! ¡Esa! Katia Palma, Cristian Rivero, Renzo Schuller, Saskia Bernaola, Armando Machuca y muchos más celebraron junto a Patricia y Fabricio, quienes se mostraban muy enamorados en todo momento. ¡Bravo! ¡Guau! ¡Guau! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Otra invitada especial, Quique Suero con exenciones. Seguimos en like con otra famosa que me he encontrado, Juliana Rengifo, de Polvos Azules. ¡No! ¡Por YouTube!